Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en... Carlos Dutti, Blackus 3 Blackus, quería decir Black Ops 3 Nada, jugando con la Vesper Comprobado, y más que comprobado, que a la gente le encanta este mapa Y a mi también, este, Combine y Evac son de mis favoritos Y que hacen falta, tanto en uno como en otro O este arma, o la Vesper, o la UMB Ya está, ¿vale? No hay nada más donde elegir Más que visto y comprobado, porque yo la verdad Si llevo otras armas, me suelen matar Me suelen pegar unas putas mantas de palos Que es que no son muy normales, ¿vale? Hablando de no muy normal, eso que había ahí Eso sí que no era muy normal, me cago la leche Yo me stuneo solito, no pasa nada ¡Mierda! Compañera Seraph Que ha dejado, vamos, al compañero Muy vendido y no se ha acoscado de nada, ¿no? ¿Qué pasa? Y encima me matas aquí Al compañero No, 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 no No me pregunten cómo estoy sacando este resultado Me estoy extrañando hasta yo ¡Mierda! ¡Ya, ya! ¿Por qué abro la boca? ¿Por qué abro el boquino? Nada, pues bueno, me ha pillado de buenas La verdad es que sí Muévete, anda Si te han matado, te fastidia Te hubieras quitado ¿Qué quieres que te diga, verdad? KN44 Pues KN44 Hombre, miren aquí cómo está Qué camuflaje más bonito Eso es el de tormenta, me parece Ese se cae Me parece que se cae ¡No! Es que se cae, soy yo ¡No! Y no me he caído ¡Uf! Me han salvado el culo ¡Mierda! ¡Joder, tío! ¿Dónde aparece la gente? Ese es el de antes, me parece a mí, ¿vale? Sí, me parece a mí que sí Ese es el de antes Vamos, se ha dado la huerta Qué rencor Qué rencor hay por el mundo Anda Espabila Bueno, espabila No me engañes Que aquí no me va a engañar ya nadie Me quito al clon Bueno, me quito al de verdad Me cago en la leche Me han marcado No me gusta eso Que me marquen para nada Venga ya, que se me quite, colegas Tiro stun Stun que no estunea Así que nada Eso es buena señal Yo creo Yo quiero creer que sí, ¿vale? Yo quiero creer que sí Vale, por ahí abajo hay alguien ¡No! ¡Mierda! Me pillan ahí bien pillado, ¿eh? Joder, macho No habría gente a la que dispararle a mis compañeros Y me pilla a mí Pasando por todo el mundo ¿Qué está haciendo? Vale, estaba usando el asesino ese seguro Bueno, estaba usando ahí el destripador O el... Como a mí me gusta el... El... ¡Joder, macho! El da con... El... El este para dar comandazos Pero no le ha servido Lástima, chaval Lástima, de verdad Vamos a empezar a poner aquí A plantar de estas bellotitas Bombillitas, bombillitas Yo le digo las bombillitas Que suena más cariñoso, ¿verdad? A que bombillitas suena mejor Pues nada Bombillitas por aquí Bombillitas por allá Ya está Me han pisado unas Vale, ha sido ahí Eh... Compañeros que no avanzan Y eso no me gusta mucho, ¿vale? No va a cambiar el spawn Y la peña no se va a poder encontrar Mis bombillas Y yo quiero que se encuentren mis bombillas Y ahí había alguien Que me podía haber cargado perfectamente Joder, chaval Joder, chaval Por tíos como ese Pierdo Y ustedes pierden también La ilusión en este juego ¿A que sí? Por nada más que tíos como ese Venga ya, hombre Muévete, colega Ahí está la peña ya renaciendo En el otro sitio Y yo me puedo estar un poquillo más tranquilo ¡Ah! Que mala suerte, eh, campeón Bueno, tiro esto para los compañeros Más que para mí Porque normalmente a mí me suelen matar siempre Cuando llevo mis rachas puestas por el aire Así que nada de nada Va a caer aquí el paquete A ver que cae en el paquete Si cae algo bueno Si cae algo malo Bueno, lo dicho Vamos a ver Que poca suerte tengo en los paquetes, eh Que poca suerte tengo en los putos paquetes Es que yo también soy un paquete Y claro, los paquetes no le dan paquetes a los paquetes No, ¿cómo va este maqui? Anda hablando de paquete y no paquete Ahí está el que El que lo dicho El que el solito me ha quitado la ilusión En toda la saga Call of Duty Madre mía Qué maneras de jugar más cerda, eh Es que odio que la peña juegue así ¿Por qué se juega así? Atención ¡Mierda! Compañero que me ha salvado el culo Te quiero, tío Uff Uff Me ha salvado el culo, eh Pero bien salvado Háganme caso Bien, ya sabía yo que por aquí va a venir la peña ya Mierda, me han marcado Mierda, me han marcado Ahora aquí me estarán esperando que no veas, ¿no? Sí Bueno, yo te espero aquí Aunque yo estoy harto de que al revés Me esperen a mí Y no me es plan, ¿vale? Bien, bien Ahí por la granada Joder Esto solo me pasa a mí, eh La verdad es que sí Esto solo me pasa a mí Bueno, dicho Gameplay que había empezado regularcillo Y ha acabado de una buena manera La verdad es que sí Uff Uff Vaya, 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 vaya Vaya con los camperos, eh Lo dicho Gente como Isaac que he encontrado ahí Me hace perder los gameplays Se los hace perder a la gente que juega Este juego para subirlo a YouTube Y hace perder la fe en este juego De una manera increíble Jolín Bueno, nada Hemos quedado el primero Así me gusta Que siempre Qué raro que quede el tercero, ¿vale? Siempre por mi forma de moverme En este tipo de mapas quedó O eso O el segundo O el primero Lo cual a mí, pues La verdad es que me agrada Vamos ahí Te quiero, tío Y a ver qué es lo que ha salido Miren 16 a 5 Y 1.900 Eh Sí 1.900 10 puntitos Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta, suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias 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 Gracias